Los productos agrícolas y ganaderos de Morona, Santiago, son muy apetecidos en otras provincias, pero falta un buen sistema de comercialización para abrir nuevos mercados de consumidores. En este sentido, el MAC está apoyando un proyecto para poder vender por Internet mediante el uso de una aplicación. Nuestros agricultores han aprendido a manejar tecnología y la tecnología también nos oferta esta posibilidad, que también como técnicos veíamos la posibilidad de aprovechar lo que tenemos. Indudablemente que los agricultores tienen que organizarse aún más y eso estamos en un plan de fortalecimiento. Primero lo que hemos hecho es realizar un inventario de producción, es decir, qué es lo que están produciendo nuestros agricultores en forma planificada, ordenada y sistemática, con el fin de nosotros también satisfacer volúmenes y sobre todo mercados a incluso familias o consumidores mucho más exigentes. Entonces, se está creando una plataforma. Ya presentamos este proyecto, está aprobado este proyecto, Alfarebs, del IEPS, del Instituto de Economía Popular Solidaria. Alfarebs es un proyecto que se está ejecutando en Morona, Santiago. Tenemos un convenio a nivel de ministerio con esta organización con el fin de fortalecer las organizaciones productivas. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, acá estamos creando una red productiva de varias asociaciones, posiblemente del Cantón Morona, también de Sucua y de algunos otros también cantones que estamos creando una red con el fin de garantizar en forma asociativa la producción de esto. Esta aplicación, esta aplicación, lógicamente va a ser manejada por una tablet, por un teléfono inteligente. Ya lo hicimos el primer plan, por así llamarlo, en la zona de Tena. Resultó bien, es decir, es como un tipo Uber, por así mencionarlo. El ciudadano puede manipular la aplicación y puede tener una gama de productos que se oferta en la canasta, con los precios incluso, con los volúmenes, y va formando su canasta. Y un ordenador que sería manejado por nuestros agricultores, apoyados desde luego con los técnicos, se pueda ordenar los pedidos y se pueda entregar. Con la provincia del Azuay, se tiene algo avanzado para comenzar a comercializar canastos de productos en Cuenca, agregó. Tenemos ya algo avanzado con el Azuay, digamos, es posible que nosotros, estas canastas sean entregadas en Cuenca. Allá entendamos, no hay productos de la Amazonia, o sí hay en los mercados, pero débilmente, y esta pandemia nos posibilita para que el ciudadano, el consumidor, las familias, puedan tener su producto en casa. En casa, producto de calidad, garantizado, se va a ver un control de calidad, el proyecto contempla también cuartos fríos, para almacenar los productos, también mesas de acero inoxidable, selladores al vacío, y productos que estamos ahora fortaleciendo también, como por ejemplo en las parroquias, es decir, estamos promoviendo el consumo de la carne de la gallina feliz. Estamos ya, iniciamos este proyecto con la Junta Parroquial de Sinaí. Tenemos también la producción de cuyes en Chiviasa, de pescado también en la, de tilapia, igualmente en Sinaí. Es decir, son ofertas de productos que básicamente nos hace de ver que los amazónicos tenemos esa posibilidad de ofrecer un producto sano y sobre todo que sea amazónico, la papachina, la yuca, el café que está tomando muy en renombre a nivel nacional. Nuestros cafés son realmente reconocidos, y eso es lo que queremos en esta canasta, dotarle de algunas alternativas al consumidor para que pueda escoger el producto que él desee. El proyecto para hacer ventas por medio de una aplicación para celulares y tablets ya está en marcha, expresó Robert Samaniego. Ya hemos comenzado, el proyecto ya está financiado, más o menos casi es unos 70 mil dólares, esperemos que lo hagan el primer desembolso, lo va a hacer una organización de Sinaí, porque tiene que ser jurídica y tiene que estar en el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular Solidaria, y entonces, lógicamente, estamos esperando fortalecer este tema para ya comenzar el proyecto. Ya lo hicimos aquí una experiencia, digamos, en el tiempo de pandemia, entregamos este tipo de canastas alrededor de 600, y viendo eso, justamente, el proyecto FARES quiere financiar el proyecto. Es decir, lo estábamos cumpliendo ese rol, el Ministerio de Agricultura, pero la idea es que lo hagan los agricultores. Entonces, ahí vimos ya algunas falencias que en el proyecto nos dio algunas directrices, es decir, necesitábamos cuartos fríos para almacenar los productos, entonces, en este proyecto ya contempla cuartos fríos. Necesitábamos mesas de acero inoxidable para la manipulación y organización de los productos, en este proyecto ya contempla esto. Necesitábamos un sellador al vacío, estamos incluso diseñando algunas formas de embalaje del producto, en forma natural, que no tenga mucho impacto en el medio ambiente, es decir, ahora no estamos utilizando las fundas de un solo uso, porque eso está prohibido, ya la Asamblea lo aprobó la ley, y esto seguramente ya saldrá en el registro oficial, y eso será prohibido, digamos, o sancionado, quien utilice estas fundas de un solo uso. Entonces, estamos también por ese tipo de trabajo, con el fin de que también cumplir con las leyes, y también aportar a la conservación del ambiente. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.